Nerviosos y con la esperanza de no sacar bola blanca, miles de jóvenes de Reynosa, clase 1995 anticipados y remisos, se dieron cita en el Auditorio Municipal desde temprana hora del domingo para la realización del sorteo del Servicio Militar Nacional. El sorteo estuvo encabezado por el secretario del Ayuntamiento Cesar Irán Mascorro García y por la autoridad militar el capitán segundo de Infantería Jorge Ortiz Donato. En su mensaje el representante municipal aseguró que los jóvenes seleccionados tendrán la oportunidad de forjar su disciplina y compromiso con la institución más honorable y digna que existe en el país. Los jóvenes que no realizarán el Servicio Militar Nacional deberán presentarse del 2 al 14 de diciembre en las oficinas de la Junta Municipal de Reclutamiento con su precartilla dos copias del acta de nacimiento CURP, constancia de estudios y comprobante domicilio en un horario de 8 a 16 horas de lunes a viernes. En tanto, los 669 jóvenes que obtuvieron bola blanca deberán presentarse cada domingo a partir de enero próximo en la octava zona militar para realizar su Servicio Militar Nacional, realizando labores comunitarias de beneficio a la sociedad, así como instrucción militar. Informa para el Mañana TV, Iván Moido.